Y hola que tal clase, hoy con un video exclusivo para esas personas a las cuales se le ha desaparecido por completo todos los iconos del escritorio de su PC No importa que Windows esté utilizando, esto es algo bastante fácil de solucionar Incluso no sé por qué hay canales que se toman 4 minutos explicando algo tan sencillo En el caso que también tu barra de inicio haya desaparecido, pues igual te voy a explicar lo fácil que es restablecerla o que se quede pues acá de forma visible Bien clase, entonces no importa que haya llevado a que todos tus iconos del escritorio hayan desaparecido Para volver a restablecerlo o que aparezcan, simplemente debes de hacer clic derecho sobre cualquier lugar del escritorio Aquí está mi mouse, voy a hacer clic derecho sobre cualquier lugar y aquí voy a cliquear en ver Cliqueo en ver y aquí voy a cliquear donde dice mostrar iconos del escritorio Cliqueo ahí y así de fácil todos mis iconos van a reaparecer Puedo pues ocultarlo nuevamente cliqueando acá, ven que tiene un cotejito y van a desaparecer Así de fácil clase, entonces no sé por qué tomarse tanto tiempo explicando simplemente eso En cuanto a la barra de inicio que es esta que solo va a aparecer cuando yo pues coloque el mouse sobre ella Pues vamos a colocarlo acá, vamos a dar clic derecho sobre la barra de tareas Vamos a cliquear acá en configuración de barra de tareas y nos va a llevar directamente pues hasta este menú de configuración Y aquí pueden ver que dice ocultar automáticamente la barra de tareas en el modo de escritorio Está activado, lo voy a desactivar y ya la barra se va a quedar pues siempre de manera fija aquí Entonces clases ya esto lo pueden cerrar y así de fácil tendrían su escritorio restablecido y de forma normal